Bueno Juanfi, entró finalmente, costado pero entró. Sí, la verdad que costó, pero bueno, sé que con trabajo, con sacrificio, sé que siempre todo llega. Así que era tener paciencia y bueno, espero que ahora sea el primero de una seguida larga. Juanfi, ahora viene el clásico, el domingo. Sí, la verdad que es un partido muy duro, muy importante para nosotros, para la gente. Así que bueno, tratar de recuperar de esta noche y empezar a descansar bien para llegar de la mejor manera el domingo. Parecía que entraba despacito, ¿no? Entraba despacito, como que no quería entrar, pero entró al final, pero de muy despacio entró. Sí, sí, la verdad que cuando la vi, vi que iba, no sabía si pegaba en el palo, si se iba afuera, si entraba, pero bueno, más suerte entraba y la verdad que muy contento. Y un desahogo especial, ¿no? Me imagino el festejo con tus compañeros. Sí, por supuesto, mis compañeros siempre han estado al lado mío, me han apoyado y me han bancado siempre. Y bueno, gracias a ello pudo llegar este gol tan deseado. Gracias Juanfi.